Hola, desde el humanismo. Reflexionemos. ¿Cuál es la ideología dominante hoy en día? Vemos que hoy en día impera en sectores tanto de élite como populares una ideología muy concreta. Vemos que el mundo de la economía, el mundo de la política y el mundo social mediático se manejan con una perspectiva muy individualista, muy atomizadora, que desvincula al ser humano de lo que está en su entorno. Bueno, esta ideología que le podemos llamar la ideología de la desvinculación, da un perfil, un talante de ser humano que es de desencuentro, de inmanentismo, en donde rompe con el entorno, rompe con la realidad, rompe con lo natural, no respeta, no admira, no busca entender, solo busca usar. Y eso crea, por cierto, graves problemas de ecología. Por otro lado, pierde la noción de prójimo, rompe con el prójimo, pasa muy pronto de la diversión a la aversión al prójimo y eso causa una disolución social muy fuerte. Y también en la dimensión trascendente, cómo se encuentran muchos seres humanos en la época actual, en una franca ruptura con el origen y el destino último, con Dios, en donde ya no se ubica el aporte de la religión, religión viene de religare, volverse a conectar con tu origen y con tu fin, con tu destino. Cuando el hombre corta entonces, se desencuentra con la naturaleza, con la realidad, con el prójimo y con Dios, queda un hombre perfectamente disuelto y más que liberado, queda al garete, queda sin brújula. Hay una grave confusión entre lo que es la libertad y un libertinaje absurdo. La libertad sirve para que el hombre se plenifique ejerciéndola en el compromiso con lo bueno, con lo verdadero. La libertad que se entiende el día de hoy como pura ruptura de vínculos, es una libertad de, de no estar atado a nada. Ese hombre no puede ser pleno así. Esa es la raíz de mucha de la soledad, de la disolución y de la aversión que muestra el hombre contemporáneo. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video. Gracias.